Bueno, iniciamos con el tutorial, es súper fácil, primero contamos 5 centímetros y medio va a ir inclinado hacia el lado izquierdo, en la parte superior y luego debemos casillas de 3 centímetros así, vamos a formar este rectángulo que va a ir dividido en 4 sectores aquí, cada uno va a tener 3 centímetros y en cada una de las casillas vamos a ubicar una letra es así de fácil, ustedes van a ser del gruesor que quieran, el estilo que quieran yo voy a trabajarlo casi que aprovechando al máximo el rectángulo de 3 centímetros por 5 y medio, para que me queden las letras bien gruesas eso sí, es el truco, ustedes tienen que tratar de que las letras le queden lo más gruesas posibles para que a la hora de proyectar y generar el 3D, le quede mucho mejor bueno, va a ser muy fácil, ustedes pasan por aquí vamos tratando de generar estos primeros trazos a lápiz obviamente, si nos equivocamos, tenemos la facilidad de corregirlo ya casi terminamos la primera parte ahora vamos a proyectar yo he elegido 6 centímetros y todas las líneas van a ir con esta misma proyección en este mismo ángulo, como lo están viendo ese es el truco cada una de las puntas la van a proyectar y por aquí vamos a hacer lo mismo a mano derecha ahora viene algo muy interesante que es repasar cada una de las líneas entonces no nos vamos a complicar y ustedes van a hacer con un marcador de punta delgada que les ayude a tener un buen trazo lo más pulido posible y generar cada una de estas líneas y obviamente, si te equivocas tienes la habilidad de corregirlo ya en el marcador bueno, es súper fácil no olvides suscribirte a nuestro canal dejar los comentarios para ver los próximos videos los próximos nombres, letras, números, lo que tú quieras deja aquí en la cajita de comentarios y apóyanos con un like bueno, la parte, la tercera parte es, vamos a oscurecer cada una de las proyecciones internas, por decir así todos aquellos lados derechos todo el lado derecho que se alcanza a ver en el letrero ese lado va a ir en más oscuro porque en este caso la sombra está dando hacia el lado derecho y la luz está dando de frente entonces por ello la palabra amor la parte central va a ir más iluminada la parte de abajo que proyecta de abajo hacia arriba va a ir en difuminado como lo están viendo mucho más oscuro en la parte de abajo y así vamos subiendo hasta generar ese efecto 3D que quizás ustedes deben de agarrarle el truco para cualquier tipo de letra nombre y lo que quieran bueno, para ya terminar una de las partes importantes es la sombra que va a generar como lo vengo diciendo la sombra está del lado derecho está en esa inclinación entonces hacia ese lado vamos a generar unos tonos más bien suaves para sacar esa sombra que ven aquí yo me ayudo con lápiz me ayudo con difuminadores me ayudo inclusive con color negro todo esto es curiosidad ustedes son los que le van a dar el efecto y ya cuando se sientan seguros proceden al último paso que es recortar sacamos una línea aquí y otra acá y comenzamos a recortar para ayudarle un poco al letrero para que quede en sentido en el sentido de izquierda a derecha y nos dé ese efecto en 3D por aquí unas últimas sombras y listo no olvides suscribirte a nuestro canal dejar el comentario compartilo con tus amigos y apoyarnos con un like aquí tenemos las demás redes sociales donde nos pueden encontrar y no olvides de suscribirte para que de esta forma no te pierdas los próximos tutoriales nos vemos en el próximo tutorial